María, traeme más grasa. Ahora que me sale un poquito de agua. ¿Puedo hacer agua? ¡Basta! ¡Basta! Ahí está, el pan. ¿A cuánto le dolió? En este tiempo cada uno. ¿Tú estás? Señora, ¿quiere comprar un pan? ¿Cuánto sale? 20 pesos. Deme uno. Sí, va a ser. Gracias, señor. No a usted. Vamos. Señor, ¿se encuentra bien? Sí. ¿Y por qué sos lágrima? Porque me estoy recordando del ingenio, de todo lo que se ha trabajado aquí. Hasta esas chimeneas hay muchas cosas que contar. ¿Vos tenés tiempo que yo te cuente? Sí, vamos. Las tres chimeneas de ladrillo gastado, la cual yo miraba con nostalgia, son hoy lo único que queda en los galos de aquel progreso que trajo el ingenio azucarero que se dio por inaugurado en 1876. Este ingenio dio trabajo a 1.500 obreros en época de cosecha, yo contaba con 500 que nos dividían en grupos de 70 personas por turno, pero se decía que eran más. Con el progreso que comenzó a tener, creció en habitantes, comenzaron a construirse viviendas, algunas de materiales y la más precaria de trabajadores temporarios, dándole un gran impulso al pueblo con nuevas fuentes de trabajo como negocios, escuelas, un hospital sostenido por el ingenio y un supermercado. Se organizaron, se organizaron encuentros religiosos y centros de recreación para jóvenes. Todo parecía marchar con calma hasta que en el año 1966 se comenzó a escuchar rumores que se iba a cerrar. Un día, al volver de nuestras vacaciones, encontramos las puertas del ingenio con candado y rodeadas de policías que nos impedían el ingreso. Muchos tuvimos la decisión de irnos a buscar trabajo en otras provincias. Desde lejos, siempre me mantuve en contacto y supe que se trataron de crear algunas fuentes de trabajo. Hoy, volví a mi pueblo amado y veo que a pesar del cierre y de todos los intentos de trabajo fallido, la gente se muestra punzante y orgullosa de pertenecer a estas tierras. Con esto, quiero que te sientas orgullosa de donde tú vienes, porque a pesar de todo, nuestro pueblo sigue guardando esa esencia de amor, compañerismo y lucha que tuvo aquel tiempo. ¡Hola, chicas! Casi me tiran. ¿Por qué llega tan tarde? Le voy a contar una historia. Quiero que cuando le cuenten, le prueben. O sea, cuando le prueben a la gente de dónde son y de dónde vienen, quiero que con orgullo digan que son de los ralos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!